Hola, me llamo María Celeste Ares. Bienvenidos a la edición especial de ¿Quién es María Celeste Ares? Yo nací el 27 de septiembre de 1970 en Magagunes, Puerto Rico. Mi padre, él es un famoso político y un abogado. Él se llama José Enrique Ares. Y mi madre, ella es una química. Ella se llama Asti Magua. Yo amé a mi padres mucho, pero bueno, yo tenía 11 años. Mi padre, digo eso. Y yo estaba más triste, pero yo amé mucho a mi familia. Yo tengo tres hermanos y tres hermanas también. Bueno, ella es mía. Yo sueño ser una nanolona competitiva. Con tanta práctica y todas las diferentes competitivas de natación, a 1961, yo competí en el campeano de natación Centroamérica y de Caribe cuando la competición estaba en Havana, Cuba. Yo gané tres metales. Uno de oro, uno de plata y uno de bronce. En 1976, yo clasifiqué para competir en los Juegos Olímpicos de Venado en Montreal, Quebec, Canada. La más noticia es, yo tengo una infección que le tuve que obligar la competición y yo no puedo nadar. Este es un mal día de mi vida, pero yo tengo otro sueño. Siempre sentí que era una niña siempre que sea una periodista. Yo fui a la Universidad de La Torre en Nueva Orleans, Louisiana, de Estados Unidos. Y me gradué en 1883 con ondas de comunicación y relajes publicidad. En 1887, de los ofiliados de Univision, ofre una oposición de una nueva periodista para hacer una noticia afiriana en Nueva York. Nueva de Puerto Rico, allá en Nueva York. Y después, fue parte de jefe de oficina de Los Ángeles. Bueno, en 1190, hay un gran oculto de Univision convirti en una presentadora de la noticia de Univision fin de semana. Me gusta este, si no todo, de los historia, pero en 1192, me convirti en una presentadora de un programa de, tú sabes, Primer Impacto. Junto a mi colega y una de mis buenas amigas. Ella se llama Mika de Leonos. Sí, todo el tema de Primer Impacto. Yo cubrí varias historias de eventos, tragedias, entrevistas de severidad, en políticos. Bueno, en 1995, yo cubrí una historia que fue muy notable. Fue el juicio de Yolanda Sandivar. Es una mujer que asesinó de Selena Quintana Pérez. En el mismo año, yo tuve la oportunidad de hacer una entrevista exclusiva con Yolanda en la cárcel. La entrevista fue una de las más altas entrevistas en la historia de Univision. Pasa que estaré con una visión durante una larga periodista. Pero, en 2002, mi contrato con Univision finalizada. Esta misma era, 2002, yo fui a Telemundo. Y cuando yo partí de Telemundo, me convertí en el presiderador. Pero, el editor general de mi propio programa, Arrojo Vivo. De ahí, en adelante con muchas entrevistas y historias que me brindó numerosas oportunidades y recomendaciones. Mientras trabajé para Arrojo Vivo, durante el 2002, fui un presiderador invitado para el programa de NBC, que se llama Today. Y también contuví con Dateline y Night News para una historia o un siguiente. Pero, en 2012, me conté con una presideradora de Noticiano Telemundo junto con José Díaz Barat. Así que dejé en 2006 para estar más concentrado y activo con Arrojo Vivo. Pero, en 2016, yo dejé de Noticiano Telemundo para ser más concentrado de Arrojo Vivo. Con mi trabajo con Arrojo Vivo y Noticiano Telemundo, yo recibí muchos deseos durante mi tiempo con Telemundo. Ganas tres premios de Emmys a partir de 2003 para un Lifetime Achievement. Y en 2014, para cubrir la historia de Papa Francisco. Y en 2006, para cubrir la historia de Papa Francisco a visita de Cuba por primera vez. Y otros premios. Pero, el momento más importante de mi carrera y mi vida es en 2016, yo recibí el Paso de la Fama de Puerto Rico. Compartí este momento con mis tres hijos. Mis tres hijos se llaman Julián, Laura y mi hijo que yo obtuve en Rusia en 2000, él se llama Adrián. Me llaman mis hijos mucho. Más de los principales mutativas hace ese día. Hola! Puedes saber qué soy. Soy un periodista, soy un presidente de televisión, un activista de animales, un actor, tres libros, un política, una buena amiga, una hermana, una hija, una madre y una moneda a cigar. Gracias a todos por volver a quién es María Celeste Aras. Soy María Celeste Aras. Es eso que tengas un buen día. Gracias. 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 Gracias.